Estamos en un pueblo que se llama El Carril y de acá salimos, esta es la ruta 68 que de allá viene de Salta, de allá vamos para el lado de la cuesta del Obispo Cachi y demás o sea, vamos a abrir una ruta la cual nos conecta con la 40 así que bueno, acá estamos en El Carril tiene pinta de que se está poniendo lindo el día no sé por el lado de la montaña acá estamos en parte de los valles calchaquíes el norte de los valles calchaquíes, o no, vaya uno a saber pero bueno, estamos en un pueblo que se llama El Carril destino, rutero frutero así que bueno, acá tenemos que doblar hacia la derecha para ir hacia Cachi sí, sí Cachi por ruta provincial 33 rezaba ese cartelacio así que bueno gente, más adelante continuamos con este video mi mundo en tu azuela me hace feliz pongo la primera y a la ruta voy recorro camino de mi país bueno acá empezamos creo que la la base la base, base de lo que es la Cuesta del Obispo recién pasamos varios pobladitos y demás mar de caseríos esta es la ruta provincial 33 y mamá arrancaron los curveríos en las motos que vienen y ahí abajo tenemos un río que viene bajando complicada el agua me imagino que si hay ríos que se cruzan por la 40 de acá para el lado de Cafayate va a estar complicado si quiero agarrar la 40 creo que después va a estar complicado de acá a Cafayate de Cafayate a Maicha por los badenes si es que baja el agua así porque todos estos días estuvo lloviendo y más que todo en alta montaña si llueve baja el agua ese es el tema y andás a ver si no hay desmoronamientos o algo así parecido por estos lados ese es el temacio seguimos subiendo bueno, hicimos una parada acá en el camino ruta 33 para allá se va a salta y para allá se sube a Cache la verdad el entorno impresionante bueno, en esta parte el camino se divide la ida va por abajo y la vuelta va por ahí arriba acá vemos el riacho como viene bajando el agua de la montaña disfruta del paisaje en la roja de basura Cueva del Gigante en la roja de basura se ve un par de latas que va tirando la gente hay otra botellita de plástico dice no arroje basura y la gente hace caso a meso otra un cartón de vino pero la gente es sucia y tira mugre botella otra botella velocidad 40 y acá venimos tranqui 40 el paisaje el entorno es increíble mi amigo Eduardo viene ahí nomás atrás la GoPro como que milagrosamente revivió si tenía algo de humedad que no le hacía andar aparentemente se evaporó se secó vas a saber uno guarda este creo la probé con la batería externa y ahí empezó a andar le o sea con el powerbank como la usa Tommy este y esta anduvo le calcé la otra la otra batería y así está con la batería interna la batería que lleva dentro ahí va funcionando 11 puntos agradecido interna y completamente bueno hicimos metiéndole me hecha acá puente malpaso ruta provincial 33 el paisaje paisaje que hay acá payogasto 84 casi 96 muy lindo hasta acá el camino increíble veremos más adelante que nos depara bueno gente ahora paramos un ratito nomás un segundo acá al costo del camino porque los paisajes que hay nada no te explico Música Música Gracias por ver el video. 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 Hasta ahora asfaltada, pero bastante deteriorada. Ya con un poco de ambrosio. Es la una. No son la una. No son las 13 horas. Pero es la una del mediodía. Y este... Había un hilito de agua. Pero ya cursamos... Otros tres... Otros... Bien. Estuvimos recorriendo la ruta 33. Ya le metimos casi 40 km. Ya le metimos casi 40 km. Pero bueno. Pero bueno. Y después un cartel decía... La cuesta del obispo... La cuesta del obispo... No es la cuesta del obispo. Todavía es el camino... Que te acerca... Que te acerca... Que te lleva a la cuesta del obispo. Madre santa. Los pasajes que hay. Una... Belleza. Pa pa ra pa. Pa pa ra pa. Pa pa ra pa. Me freno y ando un poquito más despacio a veces. Porque... Mi amigo... Eduardo... En su... Shadow 7 y medio. Ven un poquito más... Más atrás. Puente el Maray. Ajá. La de Cardones que hay. Que... Zonas... Muy... Pintorescas hay por acá. Quebrada del escope. Ahí dice... Kilómetro 40 de la ruta 33. O sea... Hace 40 kilómetros que... Nos desviamos de la 68. Ahí en el carril. Que venimos... Dándole eh. Y dale que te dale. Dale que te dale. Dale que te dale. Dale que te dale. Dale... Ya hace... Unos pares de kilómetros que arrancamos a Ripio, ahí cuando pasamos el cartel que decía Cuesto del Obispo, en un paraje que se llama Pie de la Cuesta, se pasa un barden y ya arranca el Camino de Tierra, que por ahora, va, recién hicimos dos kilómetros nada más, mira, bastante bien, pasamos un par de badencitos, cuando se pasa el primer baden al toque ahí, uno con un barro importante del otro lado, pero nada, nada que la Meteor no pueda pasar. Así que, se viene bastante bien. Por ahora, hicimos recién dos kilómetros y más o menos 80 y algo de kilómetros, 82 kilómetros de que salimos de Salta Capital. Más o menos, ponele, ya pasamos la mitad del camino que une Salta con Cachi, por donde estamos yendo nosotros, por la Cuesta del Obispo, se hicimos la mitad del camino. Y desde que cargamos nafta en la YPF del carril, se hicimos 46 kilómetros y medio. Ahí abajo hay una linda iglesia. Y la verdad, los paisajes muy buenos por ahora, muy bien. Ahí nos pasa un ratito que nos venía fumando desde hace un rato. Velocidad promedio a la que voy, 25, 20, 25, por ahí en algún tramo si está bien, le mando un 30, pero... El rebaje a primera de esta es... ¡Mah, ma! Por el lugar que vengo, como vengo en segunda, tengo que echar rebaje a primera y tengo que mandarle dos zapatazos. Porque con uno no alcanza. Y se me queda a veces clavado en el neutro y... ¡Ay, Dios! Bueno, lo lindo que ya venimos subiendo. Acá hay un camión que algún problema debe haber tenido. Esto también viene una camioneta. Y acá me ven con la Meteor subiendo la cuesta del Obismo. Ahí le metió un zapatazo potente y entró bien. ¡Ya le está entrando! ¡Ah, le guardó! Este es el tercer, cuarto, badén que tenemos. Este viene lindo. ¡Ah, le va! ¡Ah, le va! ¡Ah, le va! ¡Ah, le va! Toma la aposta, él venía atrás Aposta de la Virgen del Valle Tenemos más agua en ruta Esta ya que baja No es un Baden, sino que es como una inundación Esto está lindo Vamos a ver qué onda es tu raya Y la Mulacheta sigue dando Le sigue dando batalla a todo Creo que queda Mulacheta Creo que queda Pará un poco, amigo Los que pasan a las chapas chapulín Les importa un carajo los que Los turistas Los mototuristas También dejamos Nuestro aporte En el turismo Pero bueno Esto, sin lograr dudas Sigue subiendo por allá Creo Pasa por allá No, padre Sigue, sigue Bueno Uno más Iván Se me fue en un tirito medio cote ¿Viste? Pero avísenle que esto es ripio Está bien Vengo tranquilo Veinte Veinticinco En algún tironcito Treinta Pero Desde la negra Por no decirle La La Stellar Red Me viene portando Bien Muy Bien También creo que Uno de los aciertos Que hice Con esta moto Fue Ponerle El chapón El chapón Cubre cárter Creo que Eso me Como es Me deja más tranquilo En algunos tiros De piedras Que por ahí voy pisando Y saltan Tener El hecho de tener Un chapón Cubre cárter Me relaja Un poquito más El andar en ripio Más allá De que con la Mundial La moto Que tenía antes Hemos hecho Muchísimos kilómetros De ripio Muchísimos Y jamás Un problema Pero bueno Tenía los dos escapes Por ahí pegaba El ripio En el escape Y bla Bla Pero Jamás Un problema Y por ahora Así que No es moco de pavo La cuesta del obispo No señor Venimos disfrutándola Y mucho Posta Venimos disfrutándola Y mucho Mamá Las vistas que hay para abajo No, te cuento Y nosotros tenemos que ir por allá Por allá, por allá Recién en un tiro Yo estaba filmando por un lado Y para el otro Pasó para abajo Lo que nos pareció a Eduardo a mí Un águila Bueno gente, ya reparamos En otro punto panorámico Punto mirador, mirador O como le quieran decir Venimos subiendo Y subiendo Y ripio No sé si por allá arriba tenemos que ir Pero no te explico No te explico Las vistas que tenemos por acá Sí, creo que Yo estoy por acá Y derecho para allá arriba tenemos que ir Sí, sí Ah, mirá los paisajes Mirá los paisajes ¿Qué te parece? De eso lo venimos subiendo Casi todo ripio Prácticamente todo ripio Lo venimos subiendo con la Como la mulacha Con la meteor Tomá Ay no, se me enciende la moto Mucha tierrita Chupen nada Putos Estamos acá En Capiliria San Rafael Mirador Mirador Tierra del Molino Estamos a la altura 16 3.457 metros de altura Sobre el nivel del mar Y ahí tenemos la capilla Ahí está la capilla Y acá Toda la altura Seguramente atrás O enfrente En algún lado de acá Voy a dejar una calca En mi mundo Nos ruedas Terminada la cuesta del obispo Llegamos arriba Y nos agarra un poquito de agua Sí, sí Para llegar hasta acá Chilapoma Que te empoma Pero se ha controlado por radares Así que bueno Eso sí Refrescó y lindo Acá arriba Está fresquito Como recién vimos ahí Estamos a 3.500 metros de altura Sobre el nivel del mar Linda Se siente la altura Centro de visitantes Por acá es el Parque Nacional Los Cardones Ahí recién cuando paramos Este Me fijé en el Trip B Que vengo Viendo cuántos kilómetros Venimos haciendo de ruta Y ya Venimos hasta ahí Este Este es el mirador Piedra del Molino Este ¿Cómo es? 1700 kilómetros De viaje Así que bien Todo bien por ahora Tranquilísimo Me cerré un poco El visor Para poder grabar bien audio Pues si no Venimos Como casi 80 Y hay que Si no entra mucho viento El goteo O sea Medio como que Paró No es El goteo que tuvimos Los otros días Que pensé que se me había muerto La GoPro No fue Fue importante eso La verdad Me pegué un susto Padre No pude grabar Me quedé con las ganas De poder grabar La subida A Villa Nogués O Nogales O como sea Dando la vuelta Por Las montañas Por las sierras Que están cerca De San Miguel de Tucumán Me quedé con las ganas Igualmente Algunas cosas Habrán visto Pero bueno Llegando ahí A Villa Nogales O Nogués O Nogués O como sea Villa Nogués Villa Nogués Es ahí en Buenos Aires Esta es la Villa Nogales La verdad que Un camino hermoso Se los Re 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 Comiendo Esto es conocido Como cajoncillo Mamá No ¡Suscríbete! 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 Próximo, menor, 7 km ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! Altura 3.120 metros sobre el nivel del mar Miren aquí estamos alto, creo que ahora viene la recta de Tintí ¡Oye, Tinti! ¿Dónde estamos? ¡Oye, Miki! Y aquí ya vienen síntomas de apunamiento Estamos altos Y señala, sí señores, con ustedes La mundialmente conocida y famosa Recta de Tint Sacratés, Pasegasta, Cachín Kilómetro 79 de la ruta 33 O sea que hace 73 kilómetros Salimos de Tint ¡Mirá, ya, todo que es inaudado! ¡Por favor! ¡Mirá, sí, sí! Parece que estuvo nevando hace poco Recta de Tintín Bueno, pasé a la recta de Tintín Y hay un curberío hermoso hasta acá, ¿eh? Y embajada Y tenés Toda, toda la cordillera de los Andes Valle Carchaquí La cordillera de los Andes Bueno gente, hemos llegado oficialmente, señores y señores A Caché Sí, sí Estamos en Caché Lo dice ahí el cartel ese que dice Bienvenidos a Caché La Cacheña Hostal Las Tinajas Este me quería Arrancar Un ojo de la cara Bueno gente Anochece acá en Caché Verán De noche Por eso anochece O no, árboles Ponele Así que bueno Hasta acá estamos con el video de hoy Cualquier duda, consulta o comentario Lo pueden dejar acá abajo En la casilla de comentarios No dejen dejar su pulvercito para arriba ¿No? Así Y nos vemos En un próximo video Siguiendo de viaje Con el amigo Con el norte En bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!